En el top anterior, hemos hecho un recorrido por el continente asiático y enfrentado a 7 artes guerreras ancestrales, provenientes de ese continente y que por cierto no son muy conocidas como si no son las tan populares estilos de Kung Fu, Karate o estilos Jutsu del Japón. Hoy llevaremos el desafío a tierras más calientes, hoy viajaremos a África. En este top vamos a conocer esgrimas y diferentes tradiciones autóctonas provenientes del continente africano y que tal como ya vimos también en el continente asiático no son estilos tan populares ni tan conocidos mundialmente. Prepárate entonces, colócate el cinturón y el protector bucal porque nos vamos de viaje, nos vamos a enfrentar a las 7 tradiciones autóctonas guerreras africanas. Número 7 Este recorrido lo comenzaremos en Somalia. Formalmente conocido como República Federal de Somalia es un país ubicado en el llamado Cuerno de África, al este del continente africano. La Istunka o Dabshid es un festival anual en Afgoye, ciudad en la región de Somalia, celebrado durante el Año Nuevo Somalí. El torneo fue desarrollado durante el Sultanato Ahurrán y fue centralizado en el siglo XIX bajo el Sultanato de Ghelevi. Durante la ceremonia, varios equipos se enfrentan en combates simulados. La Istunka consta de una lucha simulada entre los habitantes de cada ribera del río que cruza la ciudad de Afgoye. Simbolizando la defensa del honor comunitario, coincide con el inicio de la estación de cosecha. En la antigüedad, los combates eran reales y con resultados tan letales como terroríficos. Con el correr del tiempo, se sustituyó en una actuación asemejando el combate con hachas, espadas y dagas. Pero, por razones de seguridad, los intérpretes, más tarde, más en la actualidad, reemplazaron aquellas armas con batutas y palos. Número 6 Desde Somalia, salimos ahora rumbo a nuestro segundo destino africano en Angola. En Angola, vamos a conocer un sistema tan extraño como pintoresco. Ya desde su nombre, la cebradanza o danza cebra, también se le conoce como engoló. Este arte marcial, se piensa que estuvo relacionado con un rito histórico del pasado, conocido como amueló. Este rito, amueló, se lo lleva a cabo entre los muchachos que luchan para casarse con una chica. Engoló, es un sistema de lucha que cuenta con barridos de pierna, patadas y las posiciones invertidas con las manos en el suelo, similar a la danza de la capoeira angola. Se dice que el engoló, está inspirado en la forma en la que luchan las cebras, razón por la que se le conoce popularmente entre los lugareños, como la danza de la cebra o la cebra danzante. Número 5 De Somalia a Angola y desde Angola, nos embarcaremos ahora en un viaje rumbo a Nigeria. Ya en tierras nigerianas, nos enfrentaremos en combate con un sistema de pelea, que está basado en las tradiciones antiguas del boxeo de Egipto. El dambe es un sistema de lucha muy pintoresco, al igual que mortalmente peligroso, desarrollado por la gente de África Occidental, muchos de los cuales viajaron a través de todo el territorio africano como carniceros, moviéndose de un pueblo a otro para realizar ceremonias de combate y de esa manera ungir a cada miembro iniciado en el camino marcial del dambe. El dambe utiliza como principal arsenal de batalla las técnicas de puño. Su técnica más característica es un golpe de puño recto también conocido como la lanza. Esta técnica consiste en cubrir con un trozo de tela el puño y amarrarla con un cable rústico, mientras que la pierna de guardia del luchador está envuelta con una gruesa cadena de hierro. Por lo visto, los carniceros de África Occidental no le bastaba con patear a sus contrincantes en el rostro y por ello decidieron empezar a envolver sus piernas con cadenas de metal, para de esa manera conseguir realmente ver la sangre de sus contrincantes derramarse sobre ellos. Número 4 Salimos de Nigeria. El próximo sistema africano que conoceremos se le denomina como Lucha Surma. Los Surma, también denominados Suri, son una etnia seminómada de África Oriental que residen principalmente en las selvas del sudoeste de Etiopía y en un pequeño reducto en la llanura del Sudán del Sur. Una rica y pintoresca etnia africana de la que se dice, después de la cosecha, los jóvenes Surma se juntan para una serie de luchas con bastones muy violentas llamados Donga. Se lucha para demostrar la masculinidad, se lucha por venganzas personales o para ganar a la esposa. Los 50 o más hombres que participan en cada torneo representan a pueblos diferentes. Los participantes luchan de dos en dos y van quedando eliminados hasta que solamente dos luchadores quedan de los que saldrá el vencedor de este torneo. Número 3 La República de Madagascar es un país insular situado en el Océano Índico frente a la costa suroeste del continente africano al este de Mozambique. Es la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo y está formada a su vez por pequeñas y numerosas islas. Está separada del continente por el canal de Mozambique. Antiguamente la isla estaba unida al continente africano del cual se separó. Su aislamiento ha favorecido a la conservación en su territorio de multitud de especies únicas en el mundo, un 80% de ellas endémicas de la isla. Las más notables y destacados son los lémures, el fosa, un animal carnívoro, y 5 familias endémicas de aves y 6 especies endémicas de babosa. Con respecto a su sistema tradicional de combate, hablaremos del morainji o ringa. El morainji, o también conocido como la lucha sacalaba, es un tipo de pelea tradicional entre miembros de aldeas vecinas. Después de acabada la cosecha, en los meses de junio y julio, los jóvenes de diferentes pueblos se juntan los fines de semana para este tipo de deporte. Antes de cada combate, hay un periodo de observación en los que los hombres dan vuelta alrededor del círculo formado en el centro de la plaza, mientras se baten los tambores con un ritmo rápido y violento. El primer combate comienza cuando un miembro de un grupo llama a uno de sus adversarios. Si este acepta el combate, entran los dos en el círculo vestidos con un solo lamba, una especie de paño, y comienza la pelea. Si la persona rehúsa el combate, otro miembro de su grupo está obligado a aceptarlo. En la pelea, se utilizan pies y manos para conseguir derribar al contrario y es un alarde de agilidad y de técnicas específicas. Generalmente, no hay vencedores ni vencidos. Un árbitro es el responsable de parar la lucha si ésta comienza a ser excesivamente violenta. Sin embargo, uno de los contrincantes siempre suele ser el considerado como vencedor, recibiendo la admiración de las jóvenes solteras presentes, en tanto que el vencido se prepara para una próxima revancha. En realidad, el moraengi tiene más un carácter festivo que de verdadera competición. Sin embargo, no deja de ser una tradición autóctona de lucha y de combate. Número 2 Los Zulúes son un grupo étnico africano que habitan principalmente la provincia de Quatsulu, Natal, en Sudáfrica. Aunque también se le encuentran en pequeñas cantidades en Mozambique, Zambia y Zimbabue. La lucha Xosa es considerada a veces como un juego. Esta lucha con palos, practicada por los varones Xosa y Zulú, tienen características que la sitúan entre el deporte y las pruebas de iniciación o de pasaje a la vida adulta. Los muchachos empiezan a adiestrarse en la lucha con palos a los 5 o 6 años de edad. En las escuelas primarias se hacen campeonatos de los que se sacan campeones territoriales. Además de ser una diversión infantil, los jóvenes son conscientes de que su destreza con el palo le permitirá defenderse mejor en contra de animales salvajes y en contra también de muchachos que pretendan desplazarles de las tierras buenas en las que estén cuidando el ganado de su familia. Cuando un muchacho Zulú llega a la edad de 15 años, su familia le lleva al bosque donde se hará con su propio juego de palos y tendrá una preparación específica en este arte. El propósito de este periodo en el bosque es la preparación mental y espiritual del joven. Hay reglas estrictas a las que los combatientes deben de atenerse en un combate. Los dos hombres se cuadran uno frente al otro, golpean sus escudos con el palo y al grito de ¡Aquí está el toro! comienza la lucha. Aunque hay árbitros que controlan el combate, el público intervendrá si piensa que la forma de luchar no es la correcta. Si un hombre pierde su palo durante un momento, el otro debe esperar a que lo recupere y sería muy despreciado aquel que aprovechara esa debilidad del contrincante para atacarle cuando se encuentra indefenso. Esta actitud es considerada como una falta de seguridad en sí mismo por parte del atacante. Culminaremos nuestro viaje por el continente africano en tierras faraónicas. El Taitip es un esgrima que se originó en Egipto. Se basa principalmente en el uso de un palo de madera para técnicas de ataque y de defensa. El nombre árabe completo del Taitip es FAN EL NASAHHAWAL Taitip, que significa algo así como el arte de la rectitud y la honestidad. Los orígenes del Taitip se pierden en la noche estrellada de los siglos, casi 2.000 años atrás antes de la era cristiana. Algunos de los gestos Taitip están grabados en paredes, tumbas y mastabas encontradas en el antiguo Egipto de los faraones. Este tipo de esgrima probablemente se basó en los sistemas de lucha reales utilizados en combate con un escudo y una espada, que luego evolucionaron en un sistema con sus propias reglas y métodos. El Taitip es el arte egipcio más antiguo del que se tiene conocimiento. Las evidencias más ancestrales de las prácticas de la esgrima como deporte también provienen de Egipto. Su práctica aún hoy se mantiene viva y se está reflotando en el folclore popular, por lo que podemos considerarle un arte esgrima tan antiguo como moderno. Si este video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho dándole un me gusta, pero sobre todo te pido tu ayuda para compartir y etiquetar estos videos con la mayor cantidad de gente que te sea posible para que las artes marciales y sus fundadores puedan obtener cada vez más adeptos y seguidores a lo largo y ancho de nuestro mundo. Date una vuelta por mi canal y encontrarás más videos como este. Todos ellos están relacionados a maestros, estilos, sistemas y actores de artes marciales. No olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto más directo y saber cuándo subo un nuevo video. Facebook, Twitter e Instagram encontrarás en la descripción de este video los links directos. Acuérdate de que mi canal secundario El Farragón Trainer, un canal dedicado a entrenamientos, rutina, alimentación y recuperación de lesiones, ya está disponible. Puedes suscribirte y hacer la solicitud del video que quieras recibir. Con ustedes se despide El Farragón y les deseo un muy feliz fin de semana.